Luis Fernando, un placer tenerte aquí con la oficina Revista. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo defines tú a Luis Fernando Piña? Como un soñador muy creativo. Creo que soy una persona que me encanta soñar, me encanta imaginar, me encanta también crear muchas cosas, no nada más personajes. Ahora me encanta crear historias. Soy una persona que está siempre en constante movimiento, que está siempre en constante crecimiento actoral, como persona, como profesional. Creo que eso es como a grosso modo lo que sería Luis Fernando Piña. ¿Qué tanto ha cambiado ese Luis Fernando de aquel papel del burro en un embrujo a la fecha? Híjole, a ser sincero, creo que no ha cambiado mucho. Sigo siendo aquel escuintle que le encanta jugar, que está actuando. Ahora lo veo de diferente manera. Ahora sigo jugando, pero ahora ya no con la irresponsabilidad de hace 16 años. Sigo jugando y me sigo divirtiendo en un set, en un escenario, pero ahora con mayor responsabilidad, ahora con mayor profesionalismo. Creo que eso es lo único que ha cambiado, que he adquirido muchísimo más profesionalismo. He adquirido mucha más pasión por esta carrera, por esta vocación que Dios me dio. Y pues nada, creo que soy el mismo. Sigo teniendo ideales, sigo teniendo las mismas metas, sigo teniendo las mismas creencias, sigo teniendo los mismos amigos incluso. Entonces no he cambiado nada, al contrario, sigo siendo el mismo. Mucha gente te conoce por el papel de Amarte Duele en esa película, pero bueno, tienes muchos más trabajos, ya lo habíamos mencionado. ¿Por qué te han encasillado mucho en papeles como de Chico de la Calle? Qué padre que me lo preguntes. Hace algunos años, sí, la gente decía, es que te encasillan. Ahora, después de haber hecho Sin Nombre, una película de Kari Fukunaga, que habla acerca de la Mara Salvatucha, después de esa película soy yo quien decide seguir haciendo ese tipo de películas. Creo que hay muchísimas historias en la calle, hay miles de historias en los barrios, no nada más de la Ciudad de México, sino en muchas ciudades de nuestro país que tienen que ser contadas y que de pronto la gente que va al cine o le incomoda o no le gusta. ¿Por qué? Porque es el reflejo de lo que está viviendo nuestro país. Y si algo yo quiero es darle voz a aquellas personas que de pronto no pueden ser escuchadas, a un indigente, a una persona que no tiene trabajo, a alguien que sufrió una tragedia porque la mafia llegó y arrasó con su familia, no sé, todo este tipo de cosas que de pronto pasan en las calles y pasan en los municipios y pasan en la sierra de nuestro país, son las historias que yo quiero contar. ¿Cómo te has preparado para estos papeles? Viviendo, viviendo la realidad de nuestro país, no evadiéndola. Creo que los actores tenemos una responsabilidad muy grande que es contar historias, pero cuando no tienes la sensibilidad o no tienes la bendición, porque para mí lo es, de poder nacer en el barrio, crecer en el barrio y seguir viviendo en el barrio, no tienes realmente la oportunidad de poder vivir de frente a este tipo de historias. Hasta la fecha, a mis 32 años, sigo viviendo en un barrio, a la Ciudad de México, donde si salgo de la unidad, aparte vivo en una unidad habitacional, no vivo en una casa, te topas con alguien que se está pidiendo limosna, o caminas hacia el metro y están varios indigentes, y está en un paradero de microbús, entonces son tantas historias y son tantos personajes los que vemos en la calle, por lo menos yo, que los observo cada que tengo la oportunidad y me doy cuenta del sufrimiento que hay en las calles de nuestro país. Tocando estos temas, ¿cómo ves la política nacional? Híjole, creo que hablar de la política es como hablar de un circo, de tres pistas, no sabes a quién creerle, no sabes por quién votar, no sabes quién te va a robar menos, desgraciadamente es la realidad de nuestro país, ¿no? Al final del día, creo que las cosas, y espero que así sucedan, cambien por por bienestar de nosotros mismos, de pronto hace muchos decías que el futuro de nuestro país son los chavos, no, no es cierto, son la realidad de nuestro país, son los chavos, y tenemos que pensar de pronto en qué estamos haciendo para para dejarles un país mejor, ¿no? y que ellos lo disfruten y lo vivan, yo creo que es tiempo de que tanto políticos como sociedad hagamos algo para cambiar este país, no estoy diciendo que todos los políticos sean corruptos, pero desgraciadamente las apariencias o lo que la gente nos dice, o lo que incluso los mismos medios de comunicación transmiten, es que es así, entonces yo creo que de pronto sería sería momento de hacer realmente una comunión política o sociedad y ponernos a trabajar para que las cosas salgan adelante en este país. Tocando eso, ¿qué piensas entonces de los candidatos independientes? Pues está en la constitución, cualquiera puede ser candidato, ¿no? Cualquiera puede ser un candidato a la presidencia, a la gubernatura de un estado, a la presidencia municipal, vaya, creo que ese tipo de cosas, si tú tienes la preparación y sobre todo si tú tienes los recursos y la valentía para poder afrontar lo que se viene, porque no es fácil afrontar una candidatura política, ¿no? Entonces, si tienes esto, estás en todo tu derecho, como mexicano estás libre de hacerlo, lo dicta la Carta Magna, que es la constitución, pero hay algo que es bien importante y que yo siempre he creído, zapatero a tu zapato, ¿no? Si tú eres comerciante y de la nada quieres volverte un político, creo que lo mínimo que deberías de hacer es tomar algunos estudios en ciencias políticas, ¿no? empaparte, no nada más como el borras a aventarte y como gorda en tobogán, este, creo que sí debe de haber una preparación, por muy independiente que seas, debe de haber una preparación política para saber, para saber de qué vas a hablar con la gente en los congresos, en las reuniones importantes que de pronto puedan existir. Cambiando un poquito de tema, datos personales, algo así como que te guste, que te gustaría que la gente supiera de ti. Híjole, pues soy un actor muy, muy transparente, ¿no? Soy una persona que, que puedo ir en la calle y saludar a todo el mundo, lo mismo puedo estar echando relajo con mis cuates, no hay algo que, incluso no hay algo que la gente tal vez de mí no sepa, ¿no? O sea, soy un actor que me gusta, me gusta mucho el fútbol, me encanta mucho jugarlo, me encanta leer, me encanta, ahora que estoy impartiendo clases, es algo que, que me encanta, que me, 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 me vuelve loco, ¿no? De pronto compartir con los chavos, eh, algunos conocimientos que tengo, eh, me encanta la comida, soy un, una persona que me encanta tragar todo el día, absolutamente todo lo que le pongan se lo come, pues no sé, vaya, yo, la verdad es que soy, soy un actor muy transparente, y la gente se me acerca en la calle, eh, y me haga una pregunta con todo el gusto, se logra que no está sin ningún problema. ¿Qué te gusta más? ¿Trabajar en el cine, en el teatro, en la televisión? Actuar, me gusta actuar, eh, eh, para mí la televisión, el cine, el radio, eh, el teatro, el doblaje, son simplemente ramas, ¿no? de, 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 de la actuación. Mientras sepas actuar, creo que, sabrás por lo menos, manejar las, las diferentes ramas que tiene la actuación. Yo no estoy casado con la idea de que es que es actor de teatro, o es actor de cine, o es actor de tele, no, eres actor, y como actor debes de tener la preparación y la capacidad de poder manejar todo eso. Platícanos un poco de este último proyecto, bueno, más bien de, más reciente en cine, de Cuando den las tres. ¡Uf! Cuando den las tres, es una, una película escrita y dirigida por Jonathan Escamiento, un chavo de, de Guadalajara, allá de Guanatos, y es una película que, que de pronto retrata una realidad, justo lo que se hace rato, ¿no? Lo que puede llegar a pasar en la sierra de nuestro país, en un lugar donde nosotros como, como sociedad, en una capital, llámese, Distrito Federal, Guadalajara, Puebla, Monterrey, estas grandes capitales, de pronto no podemos tener acceso, o no queremos tener acceso a lo que realmente pasa, en la sierra, ¿no? Es una película que habla sobre, las autodefensas, toda esta problemática, que, pues se despertó, y se levantó en el, en el estado de Michoacán, hace algunos, hace algunos años, o hace un par de años, más o menos, y que nos habla realmente, de los daños colaterales, que puede llegar a tener, una batalla, como lo, como lo es las autodefensas, gobierno, narcotráfico, y, y, y que son daños colaterales, que a nosotros como sociedad, de pronto, nos toca ya, el, el, el aceptar, que así pasa, ¿no? y que de pronto pueden morir, 700 mil, una cifra X, 700 mil civiles, en una lucha, que de pronto, se vuelve tan absurda, tan tediosa, que de pronto, por ejemplo, yo no le veo, no le veo fin, ¿no? y eso es lo que retrata cuando ven las tres, es una historia muy densa, una historia donde nada más vemos tres personajes a lo largo de una hora cuarenta minutos, Pedro, que es un viejo lobo del mar de las autodefensas, que está ahí, por necesidad, después de que le violaron a sus hijas, después de que le mataron a sus hijos y a su esposa, y de que le arrebataron todas sus tierras, ¿no? y que el destino lo puso en las autodefensas, está Nacho, está, este personaje, que es un, un chico que trabaja en un periódico, y que de pronto lo pierde todo, lo corren, y decide seguir apoyando al grupo de las autodefensas, y se va a la sierra, y se ve envuelto en, pues en situaciones que de pronto uno no pudiera imaginar, ¿no? como es el secuestro de una, de una niña, la hija de un presidente municipal, que es, es Frida, el otro personaje, es una niña de once años, y que, y quien representa al final del día la esperanza, ¿no? vemos, lo que platicábamos de pronto, Jonathan y yo es, ves este país, por un lado, con una idea de, de lucha, con una idea, de, de tratar de cambiar las cosas, que es el personaje de Nacho, ves la otra cara, que es un personaje, es el personaje de, de Pedro, que es como la otra cara del país, ¿no? de esta, esta cara que, que muchos de los cuales ya estamos hartos, que es la sangre, la violencia, este, toda la corrupción, toda, todo, todo, todo como está tan corrompido ya nuestro sistema, y ves esa luz de esperanza, al final del día que es esta fría, ¿no? Es una película que, se estrenó ahora en el Festival de Cine de Guadalajara, y que, la crítica la trató muy bien, a pesar de que, de que no ganamos nada, creo que, con que la viera la gente, y, 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 y ellos nos trataran bien, creo que con eso nos dimos por bien servidos. Rápidamente, microteatro es un concepto que viene de Madrid, eh, llega a México hace alrededor de dos años, y en dos años ha tenido la capacidad de expandirse, eh, muy rápido, está en la ciudad de Puebla, está en la ciudad de Guadalajara, en Veracruz, y en la ciudad de México, y ahora estamos aquí en la ciudad de Puebla, representando, bueno, montando una obra, que es una producción mía, eh, dirigida por Juan Martín Vargas, es una adaptación de la película de Tintán, El Rey del Barrio, la obra se llama El Rey, y son obras de 15 minutos, eh, para, no máximo 15 espectadores, y es como entrar a un, a un restaurante, y ver de pronto un menú, tú decides qué es lo que ves, a qué hora lo ves, eh, aquí en la ciudad de Puebla son cinco obras, las cinco obras corren casi al mismo tiempo, tienen un déficit de tiempo de unos cinco, diez minutos, para que no se cuadren, y la gente tenga espacio, entre función y función, de pronto bajar a la cafetería, tomarse un café, este, a partir de la próxima semana, tú tomarse una chela, por qué no, eh, y eso es lo padre del microteatro, que vienes, ves una obra, tienes tiempo para comentarla, y entras a otra, eh, estamos de jueves a domingo, en la calle 8 Norte, justo enfrente del teatro principal, nos quedan dos fines de semana, así que, invito a toda la gente de Puebla, para que, le caigan a microteatro, a ver la obra El Rey, que créanme que se lo, se lo, se la van a pasar muy bien, es una obra dedicada, eh, completamente al, 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 cómico, al genio más grande, que ha tenido, el cine nacional, que es don Germán Valdés Tintana, hola, que tal amigos de 21 Revista, los saluda su amigo, Luis Fernando Peña, cuídense mucho, que estén bien,